Comparte la alegría de estas fiestas con toda la variedad que trae Plaza Bea para que vivas una Navidad a precios bajos todos los días. Polos estampados para caballeros MTU con tarjeta O a 14 soles 90. TVU HD Samsung de 55 pulgadas a 2.299 soles y con tarjeta O a 1.999 soles. Encuentra esto y más en plazabea.com.p Ya abrimos Plaza Bea Chiclayo Mall.